Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de colecciones. Hoy les tengo esta pequeña colección de juegos crossover. Muchos deben conocer el término crossover, pero igual les daré una pequeña descripción súper rápida. El crossover es un término de traer varios universos. Uno de los ejemplos más conocidos, obviamente, es Loa Wenger, que es la unión de varios superhéroes de una franquicia, o también la Liga de la Justicia. Bueno, también está relacionado al mundo de los videojuegos, Smash Bros. Pero hoy día yo me quise dedicar a un tema específico. Hay muy pocas veces que el anime tiene crossovers. A veces pueden ser entre dos o tres franquicias, pero nunca ha habido un choque de tantos universos de personajes de anime. Bueno, todos ustedes deben conocer a la Shonen Jump, la gran editora de grandes obras como Dragon Ball, como Runori Kenshin, como One Piece, como Naruto, y bueno, obviamente los que todos me siguen por los yo-yos. Así que, en este video les voy a mostrar mi pequeña colección de juegos crossovers de la franquicia Shonen Jump. Vamos por el primero. Este juego se llama... Bueno, eh... Bueno, ahí tengo que investigarlo. Hola, soy Chirito de la postproducción. El juego que les estaba comentando se llama Famicom Jump 2. Saiko no Shin Shin. Es un juego de la Famicom. Nintendo NES para los amigos latinos y españoles. Se lanzó en el año 1991 y es la secuela del Famicom Jump Hero Red Suden. El juego nunca salió de Japón y se considera una joya del crossover del anime. Bueno, este es el primer juego. Este es de la Famicom. Aquí se ven varios personajes como Kojikame, como Yutador Kuyo, como Goku. Bueno, esos tres personajes no los conozco, cabrón, sorry. Y ese tampoco lo conozco, pero se ve terrible malote. Y bueno, es un juego bastante antiguo. Bueno, es de Nanko Bandai y es un RPG como les había comentado en la narración en off. Esta es la segunda parte y lo interesante de este juego es que se volvió a reeditar, pero esta vez por medio de la NES Mini Classic o la Famicom Classic en Japón. El siguiente juego que les voy a mostrar se llama J-Star Victory. J-Star Victory es un juego de peleas que se lanzó en el año 2014 en Japón y en el 2015 en el resto del mundo. Este es el juego que reúne todos los personajes más importantes de la Shonen Jump. Y también se podría decir que es el primer juego que se lanza a nivel occidental de esta increíble franquicia. El juego se lanzó para la Play 3, PC Vita y un año más adelante se lanzó para la PlayStation 4. Bueno, como salía ahí en la narración en off, este es un juego crossover donde reúne varias franquicias. Y acá tenemos varios personajes como Luffy, como Gon, como Naruto, como bueno, obviamente los Choyos. Si ven el video del unboxing, cabros, yo realmente cometí una weá que ahora me arrepiento caleta. Como Buu y Arale, tenemos al puño de la estrella del norte, tenemos a estos chicos que no sé cómo se llaman. Bueno, ahí está Dragon Ball y Arale, Runori Kenshi, Madoka Box, bueno, varios mágicas, Man Reboon, ahí está Saint Seiya y varios personajes más. Es un juego que personalmente yo lo disfruté, no es la gran maravilla del tercer mundo, el juego tipo Smash Bros., pero para algún fan de esta editorial lo puede disfrutar bastante. Lo que les voy a mostrar ahora es el juego más famoso del crossover de la Shonen Jump. Me refiero a la Jump Force, este juego se anunció en el 2018 y se lanzó en el 2019. Este también es un juego de pelea, pero con la diferencia que tiene un modo de historia y una creación de personaje. También este juego tiene la novedad de sacar dos pases de temporadas. Mucho hypeado este juego porque, claro, son tres franquicias tan grandes como Dragon Ball, como Naruto y como One Piece. Y, claro, nos damos la vuelta que hay varios más personajes como, por ejemplo, Black Glover, Yu-Gi-Oh!, como Bleach, como, obviamente, los JoJo, como Yotaro, si lo ven ahí, City Hunter, Dai. Y, lamentablemente, yo les puedo decir que este juego, su jugabilidad es bastante básica. A lo menos la versión del Play 4 no funciona muy bien. Se demora caleta en sus tiempos de carga, la historia es horrible. Tiene mucho en contra. Yo le podría dar como su destaco, el gran reparto de personajes y los DLCs que han salido. Y, bueno, además te podés crear personajes, pero, en general, es un juego que yo digo muy mediocre. Especialmente si les tengo que decir, pucha, tienen aquí, y esto también es una pequeña crítica a Nanko Bandai, si tú tenés una gran licencia como la Shonen Jump, como personajes como Dragon Ball, Boruto o One Piece, traten de sacar juegos a la medida, juegos de calidad como FighterZ, que realmente, insisto, es uno de los mejores juegos de anime que hay actualmente. Podrían pedirle incluso a Art System World que hiciera un juego como estos, porque realmente, y vuelvo a decir, si lo hacen, es casa platita. Bueno, cabrón, para no sentirnos tan mal y que no me putean tanto, ahora yo creo que es el momento más épico que tengo que mostrarles. Acá les tengo los dos mejores juegos de la franquicia de los crossovers de la Shonen Jump. JOOM Superstar. Este juego, weón, es hermoso. Este juego está hecho por la Nintendo DS, y, bueno, aquí se llena de varios personajes de franquicias muy famosas, como, por ejemplo, Dragon Ball, Naruto One Piece, está Yu-Gi-Oh!, está Slam Dunk, está también Runori Kenshi en el Príncipe del Tenis, Evershell 21, está Death Note. Bueno, ahí tenemos a Yotaro, y también ahí tenemos a Jairo Seppeli, los que conozcan Steel Val Run, ahí está. Y, bueno, la parte de atrás, acá salen los tres pilares de la Shonen Jump, Naruto, Dragon Ball y One Piece. El juego, como es de Nintendo DS, es un juego de peleas. Acá podís seleccionar a los personajes. Acá, por ejemplo, si estáis combatiendo con Goku, tú presionás ahí a la viñeta de Naruto, y él sale, tira Rasengan, también tienes a los asistentes que te pueden ayudar. Realmente es un juego muy entretenido, y yo me acuerdo, y esto es una anécdota muy interesante, que cuando yo era chico y yo vi este juego por primera vez, yo me aluciné, weón. Yo creo que fue un juego increíble, y yo lo que más quería era jugarlo. Más adelante, cuando tuve mi Nintendo DS, me acuerdo que tenía esas famosas tarjetas, la R4, y descargué este juego, y, uh, le pasé horas jugándolo. Ya más adulto, tratando de buscar estos tipos de juegos, página que los vendían a un precio que fue bastante barato, personalmente, y considero yo que estos juegos son una reliquia. Así que, vamos a echarle una mirada, vamos a mirarlo por dentro, porque, fíjense, cabros, acá vienen, viene con alta publicidad de esa época. Tiene una publicidad del Club Nintendo, de esa época, y su libro de instrucciones, que tengo que decirlo, es muy bacán. Bueno, acá todo está en japonés, pero tiene cosas bastante interesantes que compartir. Por ejemplo, si se fijan ahí, salen los tres personajes importantes, que supongo yo que da la bienvenida al juego, y cómo se juega. Cada uno tiene, bueno, ahí sale según el menú de la Nintendo DS, sale ahí Naruto, Shikame, ahí sale Go, ahí sale Nami, ahí sale Naruto. Si se fijan, ahí explica los tipos de combate. Les digo que el manual es muy bonito, bueno, tiene muchas referencias a la Shonen Jump en general. Amigos, si alguien se preguntaba si estaba Shaman King, si está. Hay varios personajes de Shaman King. Dato interesante es que decir, sobre Naruto, no sale Naruto Chippuden, porque cuando se lanzó el juego, solo se estaba, en la Shonen Jump se estaba publicando el arco de Naruto, chico, así que no hay personajes como Pain, o como Madara. Cabros, miren quién está ahí. Dio Brando, y con su Stand The World, el viano de los vianos. Ese no lo conozco, si alguien me dice qué anime es ese, por favor, se lo agradecería bastante. Ahí está Jairo Seppelin, el mejor voz. Es curioso, porque en Steel Val Run, ¿Dónde debería salir Johnny Joystar? Pero sale Jairo. Y bueno, cabros, es el final. Acá sale una viñeta de este anime, que también lo he visto acá. Acá está la última página, donde sale una pequeña publicidad, y también patrocina la B-Jump. Goku, Goku, y One Piece. Y bueno, cabros, ahora es el momento más importante del video, y mostrarles el mejor juego crossover de anime que existe actualmente. Jump Ultimate Star. Es la secuela de este, pero es mil veces mejor, señores. Aquí tienen más personajes. Uff, este juego sí que es muy bueno. Esta es la secuela del primero, pero yo creo que personalmente, este es mil veces mejor. Como pueden ver la portada, aquí ya, bueno, tenemos varios personajes que ya se hallaron en la primera, en el primer juego. Bueno, la parte de atrás, seguimos viendo a los grandes pilares de cada uno, y esta vez integramos más, como Saint Seiya. Aquí hay más personajes. Uno de los puntos más interesantes, si me preguntan a mí, es que este juego, en su época, se podía jugar en línea, se podía jugar online, por medio de la Nintendo Wi-Fi Connection. Lamentablemente, esto ya se acabó, y por lo menos, yo no sé cómo se podrá jugar online, pero en esa época, se podía hacer unas partidas increíbles. Aunque, en mi anécdota del pasado, era terrible, era difícil, ya con los japoneses. Bueno, cabros, aquí está el cartucho de la Jumps Ultimate Star. Lástima que últimamente, ya no hay manuales. Bueno, como pueden ver acá, perdón, como pueden ver acá, tenemos a los tres personajes importantes, muchísimos. No conozco este anime, yo no lo conozco. No conozco este anime, loco. ¿Cuál será? ¡Qué músculo! ¡Oquini Kuman! ¡El luchar! ¡Elo de estofado! Lipa, estoy grabando, Lucas. Lipa. Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo, venga. Ah, bueno, cabros, sorry, mi gata se subió a la mesa. Justo, Lipa, te sub... Y mira, y el Digo también se subió a la mesa, güey. Por Dios, gatitos, haciendo unboxings aquí, se acostó en el... en el manual. Oh, Dios mío, aquí hay unas... Oh, ¿qué son estas señoritas? Por Dios. Por favor, señoritas. No, no, no. Cabros, en la caja de comentarios, ¿quién me podría decir quién es este personaje, güey? Aparece en todo. Y hay un anime de esa güeya. Y bueno, cabros, ese es el final del manual. Aquí también sale Kini Kuma, sale Luffy, sale Dragon Ball, sale Estella Puyo del Norte, y también ahí sale Seiya. Bueno, cabros, esta es mi pequeña colección de la Shonen Jump. Bueno, me encanta mucho la editorial, todas sus obras son increíbles. Cabros, si te gustó este video, póngale su like, esquiva en la caja de comentarios, compártelo con sus amigos. Si me quieres seguir mejor, y quieres saber más de anime, y cosas interesantes, me puedes seguir por Instagram, que es mi plataforma que más ocupo actualmente. Y eso, y eso, pues cabros, eso es todo lo que les puedo compartir. Muchas gracias por ver el video, y nos vemos en otro Colecciones Frikis. Arrivederci. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!